Todos compiten en lo común, los pocos dominan en lo incomún. La mayoría de la gente compite en lo que es bien común, compite en precios. Les voy a poner un ejemplo. Si tienes dos negocios y uno corta el cabello, por ejemplo, en nueve dólares, el otro quiere, yo lo voy a hacer en ocho, yo lo voy a hacer en siete para estar más abajo y siempre compiten en precio. Por eso digo, todos compiten en lo que es bien común. ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo común? Voy a hacer promociones. ¿Qué es lo común? Muy pocos dominan en lo incomún. ¿Qué no es común? No es común calidad, pero tampoco es común creatividad. Tampoco es común el sobreentregar. Entonces, ojo con eso, porque deberíamos de dominar en lo que no es común. Hay personas que sacan negocios que son simplemente réplica de la réplica de la réplica y nunca logran diferenciarse. Entonces, siempre tienen que competir porque nunca supieron cómo diferenciarse. ¿Estamos de acuerdo? Déjamelo saber. Bueno, no, 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 no.